Yo soy Gloria Trevi Confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de qué soy Si él me diera otro beso Que más fácil de bien que yo le creo Con los ojos cerrados miré desde él Con los ojos cerrados siempre los amaré Con los ojos cerrados yo conmigo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados miré desde él Con los ojos cerrados siempre los amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Todos dicen que ya no puedo ver Que es de lo que hoy no me quiere ver Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que es el hombre más bueno Le creo, le creo, le creo Le creo que su amor será eterno Le creo que la luna es de que estoy Si él me diera otro beso Que es más fácil de bien Que yo le creo Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados siempre amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Y así termina Gloria Trevi Con los ojos cerrados Precisamente igual que nuestros bailarines Siempre dirigidos por Ivana Miriam Hernández vamos a comenzar contigo Que estabas con los ojos bien abiertos Viendo esto y con los oídos muy agudos Para poder hacer tu análisis Absolutamente Con los ojos bien abiertos